Tengo 27 años aquí, es un teatro importante, el Instituto de Bellas Artes creo que de los teatros es el más importante que hay, o así prácticamente es la joya de la corona. Digo, Bellas Artes se considera como otro espacio, pero este en sí es un teatro grande y que, bueno, tiene mucha historia. Es el teatro más grande, más formal de la unidad del bosque. Este teatro rompe con los teatros que habíamos heredado, que en aquella época ya hablábamos moderna, porque estábamos acostumbrados a los teatros de dos, tres pisos, en que el público estaba más cerca del escenario, repartido verticalmente. En realidad es un teatro que tiene un escenario estupendo, de muy buen tamaño, con muy buena visibilidad para las primeras y medias botancias. El escenario es estupendo, tiene altura, tiene dimensiones profesionales, es el primer teatro, entre comillas, desde esta época de arquitectura racionalista, moderna, moderna en los cincuentes. Tuvimos la oportunidad de trabajar con el maestro Solé, tuvimos la oportunidad de trabajar con el maestro López Tarso, y bueno, muchas personas que se mueven en el medio de las telenovelas y del espectáculo. Poder convivir con personas que vienen, actúan, hacen su trabajo, pero además te dan la oportunidad como de integrarte. Esas son cosas que te quedan muy, en el medio te quedan muy marcadas. Desde el momento que empiezas a ensayar o a hacer una producción, te vuelves una familia, te vuelves un equipo. Entonces cada quien tiene una parte importante que hacer, y bueno, lo vas como puliendo. En la medida que lo vas puliendo, esto va creciendo y bueno, los errores deben de irse al mínimo, porque es un trabajo de cuidado. Recientemente se remodeló un poco para atender a las necesidades contemporáneas de seguridad. Se arregló el vestíbulo, las escaleras que estaban mal planeadas y se pusieron salidas de emergencia correctas.